¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Siguiente combate de la noche, donde estará en juego el título sudamericano, categoría super ligero, vacante. Y por él, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 63 kilos 500, 6-3-500. Con un récord de 13 peleas, 5 ganadas, 8 perdidas, una ganada por knockout. Es oriunda de la Prida, provincia de Buenos Aires, del barrio Catamarca, Sofía Rodríguez. Y en el Rincón Rojo. Quien acusó en la balanza, 61 kilos 600, 6-1-600. Con un récord de 27 peleas, 12 ganadas, 12 perdidas, 3 empatadas, 8 de ellas ganadas por knockout. Oriunda de General Villegas, provincia de Buenos Aires, del barrio Liga Amas de Casa, representando la trocha, Yamila Reynoso. Antesala de la pelea principal, esperando por Junio Záratez y por Pedro Villegas. La aplicación de los golpes correctos, cuidado con las cabezas, los golpes bajos, no me dejan mis órdenes, cumplan con el reglamento, se saludan, su rincón y estén en la campaña. Suerte para los dos. De las últimas 10 peleas, Reynoso ganó una. Papa. Abajo, por favor, señores sentados. Frente a Natalia Juárez. Bueno, contextualizando, peleó bastante afuera. Sí, perdió con Amanda Serrano, con Laila MacArthur, con Chris Namuz, con Ana Vigual, con Victoria Augustos. Primera. Comenzó. A boxear el título sudamericano, vacante, súper ligero. Un buen cross. La local de rojo, Reynoso, negro, blanco, rojo, en la vestimenta para Rodríguez. Un buen boleado. Bien. Con mucho más experiencia la boxeadora local. Por lo que recién señalaba Silvana, rivales de categoría en su carrera boxística ha tenido. Camina hacia la derecha, Reynoso. Muy bueno. Apronta para desenfundar. Muy bueno. Esta derecha, esta izquierda abajo. Buen trabajo de arranque de Reynoso. Paralizada la lobita. Con poco para mostrar por ahora. Primer minuto de combate. Los rounds son de dos minutos en el boxeo femenino. Usted puede ir participando a través de las redes sociales con BDP, 30 años. Oposando el celular ahí. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Excelente. El tiempo y la distancia del combate lo tiene Reynoso. Comenzó con mucha actividad, muy precisa, con ataque. Con un andar voraceo. Ante una boxeadora demasiado tiesa sobre las hogas. Dos realidades distintas. Muy bien. Excelente. Le cuesta la de la prida. Linda izquierda arriba de Reynoso. Que tiene un muy buen número de knockouts en su carrera. Buena guardia. Acabándose el capítulo uno, se terminó rincones. Segundo round. Bien preparada, Yamira Reynoso, que ya se apronta a combatir en la segunda vuelta. Martín Perazo. A boxear. Vuelta 2 de 10, sudamericano, súper ligero. Buena pesca. Casitoa de rojo Reynoso. Un buen boleado. Predomina el negro y el blanco en la vestimenta de Rodríguez. Ahí está la tarjeta de la gente. Buen combate. Somos foxeos de primera. En un rato el plato fuerte. En un rato se viene Zárate con Villegas. Argentina-Ecuador. Muy bueno. Paso al frente para Reynoso. Muy bueno. Volca derecha por arriba del hombro de Rodríguez. De traslado más lento la boxeadora visitante. Paso adelante para Reynoso. Chocaron cabezas. Paso atrás. Ojo de ese abogado. En los pagos del Pumito Olmedo. Qué buena mano. Aquí seguramente vamos a observar en un rato. Linda derecha volcada de Reynoso. Va Reynoso. Busca la definición. Responde. Rodríguez. Muy momento de pelea para el local. Excelente. Castilla abajo. Castilla arriba. Reparte los golpes. Genial. Es demasiado Reynoso para Rodríguez. Domina el combate. Es que está muy estática la de la prida. Se ancla ahí en el rincón azul. Claro. El flanco fijo. Suelto, suelto. Muy bien. Y Reynoso reparte. Tira abajo. Tira arriba. Excelente. Responde. Desprolija Rodríguez. Que está cerradita para no recibir ninguna bomba de caos. Pero tampoco utiliza sus piernas para salir de esa zona. Ahí viene el momento de quiebre. Reynoso va. Vuelven a chocar cabeza. Se acabó la vuelta. Tercer round. Para ser retador a un título sudamericano. A boxear la pelea empieza a pedirle a la local una definición contundente. Ponerla en aprietos a la de la prida. La categoría de Mayra Moneo. Ah. Bien. Quien le ganó hace muy poco a la Pantera. Ya pelearon. Le ganó la Uruguaya. Sí. Camila. Arranca la vuelta tres. Ajá. Local de Rojo. Muy bueno. Se plantó en el centro de escena ahora. Muy bueno. Rodríguez. Por un rato al menos. Tiene que hacer algo. Necesita salir de ese letargo. La raga se le pide que se despabile. Buena apertura de mano izquierda de Reynoso. Pasó atrás para Rodríguez. Alto, alto, alto. Vuelven a chocar cabezas. ¿Está bien? Qué buena mano. Un cabezazo a la boca le pegó Reynoso a... A Rodríguez. Cross de derecha. ¿Se piden disculpas? Cross de izquierda. A ver, maquinita. Excelente. A ver si se prende la maquinita en los bomberos. Buen ascendente de mano izquierda de Reynoso. Ataca Rodríguez. Responde Reynoso arriba. Ojo las cabezas dice Bogado. 28 para el final del capítulo 3. Muy bien. Pasó atrás para la de la priva. Otra vez chocan cabezas. Arriba la cabeza, alto. Las dos. Arriba la cabeza, los dos. La última. Va. Hay que ordenarse, chicas. Buena guardia. Derecha de Reynoso. Izquierda del cuerpo. Se terminó el capítulo 3. Cuarto round. Como lanza los golpes. Arriba la señora. Prácticamente acompaña la muy buena versión. Está desarrollando esta noche Yamila Reynoso. A boxear. Capítulo 4. En boxeo de primera. ¿Habrá bomba de caó? ¿Abró una muñeca a la lona? Un buen boleado. Sobrevolarán los pajaritos en el aire en la noche de Villegas. Hará su obra la maquinita, la local de Rojo. Tendrá para la sorpresa Rodríguez, la visitante de negro. Vuelta 4. Lindo. Lindo. Goleada de mano derecha por parte de Reynoso. Ahora busca abajo. Ahora busca arriba. Y otra vez esa combinación. Es un sello en ella. Reparte golpes. Responde Rodríguez. Abraza a Rodríguez que sintió el castigo. Atrás. Parejo. Parejo. Volca bien el cuerpo para meter el upper de mano izquierda de Reynoso. Buena mano. Y cierra con el cross. Ahí busca el boleado de mano derecha. Y llegó. Volvieron a chocar cabezas. Y Reynoso tira a la derecha. Y Reynoso tira a la izquierda. Y busca abajo. Y busca arriba. Zona de quiebre. Atención a cara lavada. A cara limpia. Responde Guapa Rodríguez. Volvió a sentir un cabezazo la boxeadora. El visitante. Llega a la cuenta. Hay cuenta para el árbitro. Hay cuenta para el árbitro. Me parece que se va a acabar acá. Me parece que se va a acabar acá. No quiere más. No quiere más. Tiene un minuto porque fue cabezazo. No quiere más. Bogado le dijo tiene un minuto porque fue cabezazo. Pero antes le contó. Buena guardia. Sí, porque le tiene que hacer la cuenta para ver si no simula. Excelente. Yo la noto turbada. La noto como extraviada. Bueno. Descuento para Reynoso. Ambas se venían quejando de los cabezazos. Veremos si conseguimos el momento de el impacto. Va a buscar Reynoso. Malhumorada por el punto menos. Quiere conseguir la definición. Quinto round. Comenzó. A boxear. Vuelta 5. Bueno. La local de Rojo. Un buen cross. Un buen cross. Quien perdió dos puntos para Silvana Carcetti. En el capítulo 4. Va al frente ahora. Bien. Rodríguez. Buen combate. Arriesgando. Tratando de aprovechar el momento. Y la posibilidad que le entrega la pelea. Volcado de mano derecha. Izquierda arriba. Derecha otra vez. Está muy fina. Muy exacta. Reynoso. Como desenfunda la derecha. Rotando bien el cuerpo. Después gancho abajo. Gancho arriba. Trabaja bien en la ofensiva. Está mecanizada en ataque. Quiere la definición. Responde Rodríguez. Pasó atrás para Reynoso. Vuelve a arrancar. Parejo. Anclada sin demasiado recorrido. La boxeadora de la Prida. Doble izquierda. Derecha arriba. Parejo. Está buscando la definición Reynoso. Buena mano. Más allá de lo boxístico. No hay apego al gimnasio. Por parte de Sofía Rodríguez. Porque no se traslada. No sale de ese asedio. No mueve sus piernas. Le falta aire. La está asfixiando la maquinita. La maquinita local. Peñal. 38-37. Reparte para acá. Reparte para allá. Zona de fiebre. Bogado atento. Bogado atento. Bogado atento. Que hay síntomas de una boxeadora que no quiere más. Muy bien. A quien le cuesta. Excelente. Volcado mano derecha. Se acuestan las sogas Rodríguez. Va a buscar la maquinita. 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 Se prendió en Villegas. Se prendió. Sexto round. Yamila Reynoso hoy peleando en su casa y con su gente. Perazo. A boxear. Capítulo 6. Un buen tron. Será el del final. Un buen apetito. Un buen apetito. Un buen apetito. Va la boxeadora local vestida de rojo a buscar la definición. Buena derecha cruzada por parte de Rodríguez. Respondiendo. Respondona. Le cuesta. Recibe arriba. Recibe abajo. Muy bueno. Cuando aplica su capacidad boxística en ataque Reynoso. Desnuda las falencias. Físicas y técnicas. De Sofía Rodríguez. Que es muy guapa. Muy aguantadora. Qué buena mano. En el round 6. Cross de derecha. Cross de izquierda. Suelta dice Bogado. Le dijeron a Reynoso que queme abajo. Y lo está haciendo. Está quemando abajo y arriba. Y lo está haciendo. Domina el combate. Buena derecha ahora. Suelta, suelta. Abraza Rodríguez. A quien ya le cuesta mucho el combate. Muy bien. Quemó abajo. Reynoso buscó. Rodríguez. Rodríguez con una parte de mano izquierda. Con un cross. Alto. Últimos diez. Aplicar otra vez en ofensiva. Reynoso buscando el límite de la pelea. Recibió mucho en el toma. Y dame Rodríguez. Séptimo round. Comenzó. Séptima vuelta. Perazo. Y ya va acá. Como no, Ragazza. Bueno. A boxear. Un buen cross. Vuelta siete. Buena pesca. Esta es la tarjeta de la Ragazza. Un buen boleado. Esta es la tarjeta de la gente. Buen bombarde. Viendo ganar al local. La de Rojo. La que ha empleado mejor su opción ataque. La que ya encontró la cuenta de protección del árbitro. Una izquierda abierta. Ahora moviendo a la Rodríguez. Buen buen. Comienzo de round para la boxeadora de Villegas. Muy bueno. Los pagos del Puma Olmedo. A esta altura del combate ya nos preguntamos si la pelea va a terminar a diez asaltos. O si Yamila Reynoso podrá conquistar un knockout más en su campaña. Queda un rato aún. Qué buena mano. Todavía se emplea en ofensiva algo Rodríguez. 48-47. Izquierda zona blanda la metió Reynoso. Tres manos que llegan a destino. La última derecha cruzada la hizo retroceder a Rodríguez. 2.000 el combate. Castigando y repartiendo la boxeadora local. 30 para el final. Media distancia. Claro. El sudamericano vacante en la categoría super ligero. No, la cabeza. Seguimos con la cabeza. El árbitro ya le descontó a Reynoso por un cabezazo. Ambas van con riesgo y la cabeza adelante. Ojo lo que pueda pasar con la cabeza en un combate así. Octavo round. Algún que otro dice que estos son los rounds del campeonato. Comenzó. Así que veremos si puede cerrar el combate antes de los 10. A boxear. Me dejó sin respuestas. Se quedó sin palabras raro. Reynoso Rodríguez arranca el capítulo 8. De rojo Reynoso. De negro. Rodríguez. Queda el 8, el 9 y el 10. Queda el 8, el 9 y el 10. Bueno, depende más de Reynoso que de Rodríguez esto. Muy bueno. Cruzó derecha la visitante. Muy bueno. Hay cuerpo castigando Reynoso. Parece el negocio. Quemó abajo dos veces. Está respondona igual la de la prida. No se guarda nada. Ha soportado muchísimo castigo. Y la supervivencia se basa en responder casi. Mucho corazón. Ímpetu. Cruz derecho. Le manda al frente el rincón. Sabiéndose seguramente es perdedora. Lo que no pierde son las esperanzas. Carlitos Arias de un lado, Ledesma del otro. Rincones del título sudamericano. Claro. Ha mantenido buen ritmo la local. Yendo al frente. Quemando naves abajo. Linda derecha abierta de Maquinita. El 1, 2 de la Maquinita. El ascendente de mano derecha. 10 segundos para el final del octavo. Buena guardia. Boleado de Rodríguez que llega a destino. Gancho de Reynoso que llega abajo. Buena guardia. Últimos 10. Excelente. Agarren celulares a ver si coinciden con la ragaza. Gancho de izquierda. Se terminó el octavo. No penos, Rao. Estoy a punto de ofrecer una recompensa. ¿Cómo es eso? Ya no me animo a preguntar nada. Para quien mate el mosquito que nos está picando hace un rato ya. Moscardones. ¡Sáquenlo! Noveno, Reynoso y Rodríguez. Villegas y La Prida. Y el juego sudamericano. En estos 30 años de boxeo de primera. Y se viene Junior Zárate después. Por favor. Con Villegas. Llámelo a Charito. Acá está. Firme. 1-2 abajo de Reynoso. Otra izquierda abajo de Reynoso. La hizo retroceder. Doleó. La quemó abajo. La quemó abajo. Le quitó aire a la de La Prida. Alto, alto, alto. Alto, alto. Le quitó aire a Reynoso, abogado. Qué buena mano. 53. Se nota que le falta un poco de picante. Claro. ¿A la maquinita? Sí, a los puños, ¿no? Excelente. Si no, esta pelea debió haber terminado antes. Bueno. No viene en racha ganadora. Está haciendo una muy buena pelea. Excelente. 30 para el final. No agarre, no agarre. No le quitamos mérito a los rivales que ha enfrentado también, ¿no? Excelente. Se empiojó la pelea por momentos, pero es de un andar avasallante de la local. Que ha repartido golpes ante una aguantadora natural, ¿eh? Se acabó. Último descanso. Décimo round. General Villegas. Ante la atenta mirada del pubito Almedo. Última vuelta, Martín Perazón. Arranca el último capítulo, la boxeadora local. Buena peza. Ante la de la Prida. Ganando ampliamente por un margen. Indescontable en las tarjetas. Reynoso. Pero imagino que tiene una definición lucida. Explosiva. Con una bomba de caos. Ante su gente. Y la va a buscar, ¿eh? La va a buscar, fíjense. Es una boxeadora con apetito de definición, la de Rojo. Abrimos, abrimos. Muy bueno. No se conforma con ganar por puntos, parece. Muy bueno. 1'15 le queda la pelea. En juego el sudamericano. Bueno, con Ragazza me dijiste que Reynoso ya perdió con Moneo. Sí. Parejo. ¿Le gustaría la revancha o no? En su anteúltima presentación. Sí, también me gustaría ver a Farías con Reynoso de nuevo. No, no. Perdón, a Farías con Moneo de nuevo. Ah, busca Reynoso. Busca Reynoso. 48-47. A cara limpia. Que a cierta gana. Excelente. Se aguantó hasta acá Rodríguez. Bien. Le tira con de todo, ¿eh? Lo pega así. Lo pega así. Lo pega así. La dio, las dos. Pelearon y perdieron con Moneo. 28-27-26. Se va la pelea. Muy bien. Tirandi demostrando poder ofensivo. Está Reynoso. Tirandi demostrando aguante. Está Rodríguez. La pelea es una moneda al aire. Veremos de qué lado cae. Se va el combate último a 10. Señoras, señores. Final. Del combate en Villegas. Se ganaron el aplauso, chicas. Reynoso Rodríguez. Y estos números finales de Silvana Carcejo. Después de 10 asaltos, llegamos a la decisión atrás de las tarjetas. Tarjeta el señor, Néstor Sabino. 99-89. Tarjeta el señor, Javier Geido. 98-91. Tarjeta el señor, Maximiliano Dolce. 98-91 puntos. Ganadora por puntos en decisión unánime de los jueces. Y de esta manera, es la nueva campeona sudamericana, categoría Superligero. de general Villegas. De general Villegas. Que volvió a comenzar su carrera hacia la victoria. Hacía mucho que no ganaba. Hacía mucho que no metía un pleno. Y acá está, ante su gente, dando vuelta la adversidad de los últimos tiempos.